El Tuzobús es un sistema de transporte con instalaciones dignas y seguras para todas y todos los usuarios. El Tuzobús es un transporte digno, rápido y eficaz para ti y tu familia. El Tuzobús es tecnología, seguridad y personal capacitado. Está listo para servir a la sociedad. Estos son resultados con valor. Quinto informe de gobierno. José Francisco Olvera Ruiz. Gobierno del Estado de Hidalgo.